Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. La invasión de Putin a Ucrania inició una crisis alimentaria mundial. Además de las millones de víctimas ucranianas, la ofensiva rusa desatará un conflicto de hambre en todo el mundo. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Estamos muy al tanto de sus argumentos. La invasión rusa a Ucrania conmociona al mundo. Según la Agencia para los Refugiados de la ONU, son más de 4,4 millones los refugiados ucranianos. La cifra se duplica cuando se habla de desplazados. Sin embargo, como Ucrania y Rusia son grandes exportadores de alimentos, las víctimas de esta invasión rusa serán indefectiblemente muchas más y se encuentran lejos de las fronteras ucranianas. Mientras las granjas ucranianas se han convertido en campos de batalla, la incertidumbre en torno a las exportaciones agrícolas del país, así como las de Rusia, ha creado una emergencia alimentaria mundial al hacer subir los precios del trigo, el maíz, la soja, los fertilizantes y el aceite de girasol. En un informe especial para The New York Times, Sarah Menker, fundadora de Grow Intelligence, una empresa de inteligencia artificial que pronostica los mercados agrícolas mundiales y los efectos del cambio climático. Presidente de la Fundación Rockefeller y antiguo administrador de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, explican las consecuencias catastróficas de la ofensiva iniciada por Putin el 24 de febrero pasado. Detallan que si bien los precios de los productos básicos como el trigo y el maíz son globales, sus impactos son desiguales. Los países y las personas más ricas pueden absorber las fuertes subidas de precios, pero a los habitantes de los países más pobres como Sudán y Afganistán les resulta mucho más caro comer. En Sudán, el aumento de los precios del trigo ha hecho que el precio del pan se duplique aproximadamente. Como Ucrania y Rusia exportaban piensos y fertilizantes antes del conflicto, el costo y la dificultad de producir alimentos aumentarán en los próximos meses y años. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Aparentemente se han retirado y vamos a tratar ahora de ver lugares como Belgorod y zonas al norte de la frontera de Ucrania. Hay estaciones de reabastecimiento allí. Hemos visto algunos indicios que efectivamente los rusos estarían tratando de reabastecer y reforzar su campaña en Donbass. Han visto algunas imágenes en algunos de sus medios. Otra caravana de vehículos que se dirige al sur desde la localidad de Isium. Pensamos que esta es la primera fase de una campaña de refuerzo en Donbass. No sabemos cuántos vehículos hay en esta caravana o que tienen a bordo. Pareciera ser una combinación de transportes de personal y vehículos blindados, quizá unidades de artillería, capacidad adicional. No está claro, pero parece ser un comienzo de una operación para reforzar las acciones en Donbass. Y en cuanto a la defensa antiaérea. Bueno, sin hablar de la selección de objetivos de Rusia, porque no tenemos visibilidad perfecta en eso. Hemos notado que los rusos han estado atacando aeropuertos en las últimas semanas, incluyendo unos cerca de Denibro en el último día o algo así. Exactamente qué están atacando no está muy claro para nosotros. Pero puedo decir lo siguiente de la defensa antiaérea de Ucrania. Todavía tienen una capacidad considerable a su disposición y como saben han pedido más y estamos trabajando con nuestros aliados y socios para ayudar a conseguir defensas antiaéreas de largo alcance, llevarlas a Ucrania. Y estamos trabajando incluso a nivel del secretario para ver qué se puede hacer con nuestros aliados y socios para hacerles llegar los equipos que sabemos que saben utilizar y que los pueden activar relativamente rápido. Nuevamente sin entrar en el orden de batalla de Ucrania. Ellos valoran sus defensas antiaéreas de corto y largo alcance por buena razón. Están operando de manera efectiva y están usando esos recursos muy bien. Haciendo lo mejor posible para protegerlos. Obviamente. El presidente es en el que habló de decenas de miles de muertos. Es posible. Puede ser. No lo sabemos. Y creo que nadie va a saber con certeza hasta que las autoridades ucranianas puedan ingresar a la zona y evaluar. Todavía están luchando. Todavía es un territorio en disputa. Pero si uno ve las imágenes y ven los ataques de los rusos a Mariupol desde el aire, es imaginable. Se puede imaginar o pensar que esto dejará bajas civiles en números significativos. Pero no queremos saltar a conclusiones cuando todavía se está luchando. El fin de semana Jake Sullivan hablaba de el general recién designado para encabezar esta campaña. ¿Es esto indicio que el presidente Putin ha admitido que la campaña no funciona bien? Yo no creo que el señor Putin necesite muchos indicios. La campaña no ha marchado bien. Estamos en el día 46 y nuevamente no ha podido conseguir ninguno de sus objetivos geográficos o estratégicos en Ucrania. Se están reposicionando, se están concentrando en Donbass. Haya ellos para que hablen de sus anuncios de personal, pero no sería una sorpresa para nadie que traten de organizarse mejor dentro de una geografía más confinada con objetivos más específicos en Donbass y en el sur. Bueno, lo que puedo decir es que los ucranianos han estado luchando por esa zona desde hace ocho años y siguen luchando y no han mostrado que quieran ceder ese territorio ni deberían hacerlo. Vamos a ver qué ocurre, pero sean cuáles sean los planes de Rusia y sus objetivos para este nuevo comandante. Todavía van a tener que lidiar con una resistencia muy fuerte, muy capacitada y muy ágil. Lo he dicho antes. Vamos a los teléfonos. Bárbara. Un seguimiento sobre el general. Obviamente este es un individuo que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos conocen desde que estuvo en operaciones en Siria y la destrucción de Alepo. ¿Qué puede usted decir? Si puede decir algo acerca de los antecedentes que tiene él de su desdén por las bajas civiles y quisiera darle seguimiento también a la siguiente ronda de asistencia de seguridad. Bueno, yo no voy a entrar en sus detalles biográficos o voy a pretender pensar que sabemos exactamente cómo este general en particular tiene la intención de ejercer su comando. Puedo decir que él y otros líderes rusos de alto nivel han mostrado en el pasado, usted mencionaba a Siria, en el pasado han mostrado su desdén por evitar bajas civiles. Otro aspecto... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.